hola qué tal velociraptores y velociraptoras bienvenidos a un nuevo vídeo de la velociraptora blue y esta vez os traigo un nuevo vídeo que nunca ha tenido en mi canal y espero que a los que estén empezando a jugar a jurassic world les ayude bastante os traigo el top de los tres carnívoros comunes más fuertes en el tercer puesto tenemos al mahungasaurus o mayungasaurus con 224 de vida y 86 de ataque claro está que con toda su poca vida y su poco ataque mahungasaurus ni va a poder ocupar un mejor puesto en este top así que se queda en el tercer puesto del top de los tres en nuestro segundo puesto tenemos al one long ya que tiene 255 de vida y 80 de ataque como veis tiene un poco menos ataque que el mahungasaurus pero casi igual el cual no es la verdad que no se considera un dinosaurio demasiado fuerte pero cuando comienzas a jugar en jurassic world dices ostras qué pedazo de vida que tiene o pues éste se ocuparía el segundo puesto en nuestro top de los tres mejores el one long y en nuestro último puesto tenemos al utarraptor con 259 de vida y 99 de ataque como veis es una diferencia clarísima como veis el utarraptor ya es un poco más alto de nivel que el mahungasaurus y el walton y por eso ocupa nuestro primer puesto y nada más velociraptores si os ha gustado este vídeo darle a me gusta unidos a la manada si aún no pertenecéis a ella y nos veremos en los siguientes vídeos de la velociraptora blue un saludo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!